Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la clase de hoy. Bueno, pues nuevamente nos toca hacer flex, movilidad y flexibilidad nos toca el día de hoy. Ya empezamos un nuevo mes y pues a darle con todo para este último mes. El día de hoy, bueno, mi nombre es Rosario Carvajal Villanueva, primero me presento, soy profesora de gimnasia y el día de hoy, como les repito, vamos a trabajar movilidad y flexibilidad. Entonces, primero vamos a hacer un poquito de calentamiento general y después vamos a ir calentando las partes, los grupos musculares que vamos a trabajar. Vamos a ir mezclando algunos ejercicios de hombros y piernas y otros únicamente de las piernas, ¿ok? Espero que les guste la clase, háganla con nosotros, la verdad es que les va a ayudar mucho y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con un calentamiento general. Entonces, vamos a empezar con la cabeza, flexionamos cabeza al frente y atrás. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio a los lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cambio a los lados. Cambio, ahora hacemos flexión, como si quisiera tocar con la oreja y el hombro. Eso es, ahora hacemos círculo, suavecito porque vamos iniciando. Al otro lado. Uno, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ok, vámonos con los hombros. Elevo, bajo, al frente y atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cam. Ahora hacemos círculos al frente, cuatro tiempos y luego cuatro atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cambiamos atrás, cinco, seis, siete y cam. Manos en los hombros. Manos en los hombros y repetimos el mismo movimiento, pero ahora un poquito más amplio para empezar a lubricar las articulaciones de los hombros. Atrás. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, hacia atrás. Cinco, seis, siete y cambio. Ahora vámonos con los círculos más amplios aún. Podemos separar ligeramente las piernas para estar más cómodos. Y vamos atrás. Uno, dos, tres, cuatro. Ok, fíjense bien. A la altura del pecho, dos tiempos. Ahora hago torsión y la palma de la mano para arriba. Ok. Y empiezo a trabajar también los oblicuos. Dos tiempos y trabajo oblicuos. Una vez más. Último. Eso es. Ok. Bien. Brazos arriba, dos tiempos. Luego los voy a bajar del tronco hacia atrás dos tiempos. Después voy a alternar un brazo arriba y un brazo abajo. Y los voy a unir estos mismos ejercicios. Ok. Vamos a iniciar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo repito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una vez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Se paro y voy a involucrar ahora las piernas. Dos tiempos. Y flexión. Hasta donde puedan llegar. Si llegan más abajo, está perfecto. Si no, hasta donde pueda llegar. Después dos círculos atrás. Suavecita porque voy a empezar. Ok. Comenzamos. Siete, ocho. Y uno, dos, abajo. Tres, cuatro. Ahora atrás. Cinco, seis, siete, ocho. Repito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Así como estamos. Piernas ligeramente separadas. Brazos laterales. Flexiono. Regreso. Suave atrás. Regreso. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Cuide que su espalda vaya recta todo el tiempo. ¿Ok? También el cuello tiene que ir recto. Siete y cambiamos. Flexiono. De lado. Dos tiempos. Ahora giro mi pie. Flexiono. Tres, cuatro. Vuelvo a girar. Cinco, seis. Marco siete, ocho. Y lo repito del otro lado. Empezamos del lado derecho. Siete, ocho. Y uno, dos. Flexiono. Tres, cuatro. Regreso. Seis, siete. Al otro lado. Y alargo. Dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Una vez más. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Termino izquierdo. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Voy a hacer medio círculo. Y regreso. ¿Ok? Y regreso. Empezamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Podemos poner manos en la cintura y vamos a girar el círculo y la cadena. Lo más amplio que puedan. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro. Vamos por el otro lado. Grande, muy grande, muy círculo. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos por las rodillas. Arriba de las piernas. El apoyo y flexión y extensión ligerito. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Muy bien. Vamos con la parte interna de la pierna, que es la izquierda. Pueden poner las manos en la cintura y vamos hacia círculos. Muy amplio. Dos. Tres. Cuatro. Procuren que su tronco vaya recto, derechito. Seis. Siete. Ahora vamos hacia afuera. Eso es. Suavecito. Pero amplio. Seis. Siete. Cambiamos el pie. Levanto. Eso es. Si se dan cuenta, la zona de la ingle empieza a trabajar. Empezamos a lubricar esa articulación. Cuatro. Cinco. Además de que estamos trabajando el equilibrio. Siete. Y ocho. Muy bien. Vamos con los pies, con los tobillos. Elevo uno y luego el otro. ¿Ok? Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Ahora los dos. Uno. Dos. Tres. Cada vez que suba, procure que los talones vayan juntos. ¿Ok? Que no se abran. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. También vamos a trabajar los círculos en los pies. Para ir lubricando cada una de la articulación. Hacia afuera. Muy bien. Cambiamos al otro pie. Al otro lado. Eso es. Vamos a seguir con un poquito de trote. Vamos a hacer ocho tiempos en trote. Ocho tiempos, talones atrás. Ocho tiempos, jumping jack con brazos. Relajamos otra vez. Y lo repetimos tres veces. ¿Ok? Bien. Esto es para entrar un poquito más en calor. Vamos. Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y uno, tres, siete, ocho, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, jump. Y uno, dos, cinco, siete, ocho, ocho, siete, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, relaja, suavecito. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Y exhalo y exhalo. suavecito para recuperarnos bien, vamonos por la última vuelta cuatro, tres cambiamos cambio termino, suavecito marchamos en el lugar eso es muy bien, podemos hidratarnos es momento de hidratarnos muy bien ahora nos vamos a empezar nos vamos a a bajar al piso y vamos a hacer ejercicios de trabajo de flex de hombros y de piernas yo me voy a quitar los zapatos porque para mí es un poco más cómodo es libre si ustedes se los quieren quitar adelante si no quieren hacer los ejercicios con ellos también está bien muy bien bien nos vamos a sentar creo que mejor un poquito más atrás vamos a hacer mariposa ok movemos rodillas vamos a procurar que la espalda esté recta muy derechita fíjense bien vamos a bajar dos tiempos rodillas y vamos a empezar a trabajar espalda flexionado y luego alargado dos tiempos uno dos bajo tres estiro cuatro empezamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos y uno ahora bajo el tronco hasta donde lleguen procuren poner la frente en los pies si no llegan no hay problema y ahí me mantengo muy bien arriba voy a extender las piernas los brazos los voy a mantener abajo fíjense bien voy a hacer como si me fuera a acostar lo voy a hacer lateral para que se vea mejor el trabajo de la espalda flexiono y luego la pero chequen muy bien que los brazos siempre van a ir a la altura de las orejas cuando me voy por atrás ahí continúan cuando regresan siguen ahí ok no hagan esto hagan el esfuerzo de trabajar el hombro ¿de acuerdo? empezamos y uno dos alargo tres cuatro y cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos repito y uno dos tres cuatro siete seis siete ocho traten de extender muy bien al final eso es muy bien ok ahora siguiente ejercicio bajo dos tiempos uno dos y trabajo hombro atrás tres cuatro es la misma dinámica de atrás de la oreja para atrás no por enfrente de orejita para atrás ok y iniciamos y uno dos brazos cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno me bajo me quedo bajo la cabeza me entra muy bien ahora el mismo pero hacemos flex cuando yo hago la flex voy a poner de lateral cuando hago la flex cuando yo extiendo muy bien mis piernas los talones se despegan del piso no sé si lo checan si lo pueden alcanzar a ver ahí están extendidas pero cuando yo hago el plus el plus los talones se despegan del piso ok vamos a mantenerlos ahí la cabeza negra muy bien ok fíjense al siguiente ejercicio voy a flexionar una pierna y la otra la que va extendida la voy a llevar hacia atrás ok entonces voy a mantener abajo diez segundos y luego voy a trabajar oblicuos lateral diez segundos ok listos empezamos abajo uno dos tres lo más abajo que puedan ok cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ahora hacemos flex en esa misma posición muy bien relajo y ahora vamos a lateral lo más abajo que puedan esta mano está libre descansando el brazo de arriba está redondito y está atrás procuren que este codo no esté enfrente que vaya atrás y ahí me mantengo ¿no? dos tres tiene que sentir que se estira todo su tronco seis siete ocho nueve y diez muy bien excelente cambiamos de pie esta va flexionada la que va extendida procuro lanzarla hacia atrás y recordatorio acuérdense que la rodilla la tengo que rotar hacia atrás ¿ok? y comenzamos abajo nueve ahora va el flex y levanto muy bien vamos lateral trabajamos su bíblico y alargo lo más que puedo recuerden abrir el codo ¿ok? muy bien descanso ok fíjense bien siguiente ejercicio nos vamos a parar vamos a separar piernas y voy a flexionar y voy a flexionar el tronco la pierna ¿ok? lo voy a bajar mejor lo voy a hacer abajo voy a flexionar para trabajar la parte interna de la pierna cuatro tiempos y cambio a la otra pierna uno dos tres cuatro repito otra vez en cuatro uno con el codo puedo trabajar la pierna la ingle la pierna interna lanzando la rodilla hacia atrás cambiamos con la rodilla trabajo para el codo trabajo la rodilla muy bien fíjense bien aquí pongo mis manos separo las piernas ligeramente y voy a tratar de flexionar los codos lo voy a hacer lateral para ver si se ve un poquito más claro entonces estoy aquí lo más juntito que puedan tener las piernas ¿ok? flexiono a tratar de poner codos uno y estiro dos y repito empezamos uno y estiro dos estiro tres estiro cuatro estiro cinco manténganlo ahí unos segundos para que trabaje más los esquiotibiales eso eso es estiro última vez estiro muy bien relajen tantito las piernas y vamos a hacer otro ejercicio también en esa misma posición pero ahora pero ahora vamos a hacer hacerlo con una variante entonces la variante es esta el tiempo es uno estiro dos ahora voy a levantar mis cristalones lo más arriba que pueda y luego lo bajo ¿de acuerdo? comenzamos y uno dos relevé y bajo cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cinco cuatro tres dos una más una serie más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho siete seis cinco cuatro tres dos y descanso muy bien aflojen sus piernas relajamos un poquito las piernas y ahora el ejercicio lo vamos a hacer hacia adelante fíjense bien las manos las voy a poner más lejos para que trabajen mis hombros y mi espalda y ahí me voy a mantener unos segundos y empiezo procuren extender sus rodillas hasta donde puedan si todavía no lo logran hacer pueden hacer un ligero clic con las rodillas ¿ok? vamos comenzamos dejo las manos y ahí me mantengo uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora le voy a ir hacia el frente y voy a extender la espalda sin tocar con las piernas alargo alargo mi espalda aquí la cabeza se va tirada hacia atrás bien repetimos otra vez al frente o atrás la cadera esperemos un segundo ok y así de al piso muy bien nos vamos al frente y cabeza atrás al lado descansamos pueden hidratarse un poquito bien siguiente ejercicio ahora sí vamos a hacer patadas ok vamos a hacer trabajo dinámico y luego lo mantenemos entonces nos vamos a colocar en antebrazos y voy a flexionar mi rodilla lo más arriba que pueda luego la extiendo la pateo y la bajo lo voy a hacer 16 tiempos con la derecha después mantengo después suelto y sigo jalando me van siguiendo ¿de acuerdo? empezamos y 1 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 ahora sale ahora sale recta la pierna lo olvidé 1 2 3 la pierna de abajo también está trabajando está estirada 6 7 8 y ahora sí la voy a tomar si puedo de aquí la tomo de aquí si puedo de más arriba está bien y ahí voy a mantener les recuerdo les recuerdo que la respiración es muy importante para relajar los músculos hacemos nuestra flex si alcanza a tomar mis pies está bien si no nada más la mantengo muy bien voy a soltar la pierna pero la digo la pierna y la voy a seguir jalando recuerden que esa pierna de abajo también está trabajando entonces estírenla y jalen un poquito más y relajo abrazo la rodilla la pierna la llevo al pecho y cambiamos nos colocamos otra vez en antebrazos y empezamos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 4 sale la pierna extendida 2 3 4 5 6 7 y laja inhalo y exhalo si puedo pararla un poquito más hágalo siempre también hay que tener cuidado escucha su cuerpo él mismo les va a ir diciendo hasta dónde hago flex muy bien la suelto pero relaja vamos un poquito más flexión la rodilla al pecho muy bien este mismo movimiento lo vamos a repetir pero ahora lateral ok voy a hacer la flexión pero cuando hago la flexión procuren que la rodilla no se cierre que la rodilla vaya abierta o sea hacia atrás ¿de acuerdo? cuando extiendo la pierna rotamos también la rodilla desde el aire comenzamos ¿sí? 1 2 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 sale recta 1 2 3 4 5 6 7 y la mantenemos roten su rodilla para atrás si pueden jalar un poquito más está bien muy bien hacemos el flex y tomamos esta mano que está flexionada me sirve para poder tener equilibrio y no estarme moviendo adelante atrás ok pulsen bien su brazo muy bien flexiona y vamos a cambiar al otro lado ok comenzamos y 1 2 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 sale recta 1 2 3 4 5 6 7 y jalamos normalmente siempre va a haber un lado menos flexible pero si es importante que trabajemos los dos los dos lados el derecho y el izquierdo flexiono la pierna de abajo también está haciendo su trabajo está extendida muy bien presiono la melodía y la y ahora nos vamos a hacer patadas hacia atrás nos vamos a poner en 4 puntos voy a flexionar la pierna cuando flexiono la pierna flexiono la espalda y meto la cabeza 1 y pateo lo más arriba que pueda ok iniciamos 7 8 y 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 4 5 5 y ahora se va a quedar procuren subirla lo más que puedan pero sin girar la cadera la cadera está alineada los dos huesitos de la cadera los alinean con el piso y levanto más hago la flexión hago la flexión con mi pie y si puedo levanto aún más los oblicuos también trabajan y descanso me siento en mi pie en mis piernas para que descanse bien vámonos con la otra pierna listos empezamos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 se queda arriba alargo el cuello dentro y remarco con flex estiro un poquito más mi rodilla alineo mis huesitos de la cadera hacia el piso y relajo ok bien vamos a otro ejercicio bien para este ejercicio si tienen a la mano algunas almohadas o si no tienen almohadas pueden poner una pila de libros porque los vamos a usar si no con algunas almohadas miren lo voy a poner lateral yo voy a usar la almohada y un banquito y ustedes si no tienen a la mano el banquito o los libros lo pueden hacer solamente con la almohada la intención es trabajar la parte posterior de la piel entonces vamos a ver nos sentamos aquí vamos a poner los pies arriba de la torre que tengamos déjenme colocar un poquito mejor no vale juntamos los dos pies aquí y voy a tratar de bajar lo más que pueda de acuerdo yo pongo la almohadita para que no esté tan duro si no les molesta lo duro pues bueno pueden hacerlo sin almohada entonces vamos a bajar el pecho el frente las rodillas lo vamos a hacer primero con los pies en punta y luego con los pies en flex y luego les digo el otro ejercicio ¿listos? comenzamos muy bien vamos a la flex y van a ver cómo se siente aquí atrás se siente rico bajamos bueno relajamos un poquito las piernas y este mismo ejercicio lo vamos a hacer ahora pero con las piernas ligeramente separadas ¿ok? y vamos a tratar de bajar lo más enfrente que pueda bueno como no me alcanza para los dos ahora ninguno ok entonces bajamos primero en punta ¿listos? ahora lo que tienen que colocar del pie es a la altura del arriba del tobillo cambiamos al flex y bajamos muy bien relajamos un poquito las piernas vamos a poner un poco al lado esto porque vamos a trabajar los círculos laterales y después vamos a utilizar nuevamente la banca entonces vamos a trabajar círculos laterales nos apoyamos en antebrazos y vamos a hacer el círculo hacia afuera procurando que la cadera no baile ok que no se vaya con la pierna las dos caderas la cadera tiene que estar bien pegada en el piso y vamos afuera uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos para afuera traten de hacer el círculo lo más amplio que pueda cuatro cinco seis siete y ocho vamos con la otra pierna abro cinco seis siete al otro lado vamos de regreso igual la misma dinámica cuidando que la cadera no vaya seis siete y ocho fíjense bien vamos a levantar nuestras piernas y vamos a procurar separar las piernas cuando abra tenga mucho cuidado puede poner sus manos aquí al lado de las piernas para irlas controlando cuando abra dos tres cuatro cinco seis siete ocho y se queda puedo ayudarme con las manos para abrir lo más que pueda mantengo las puntas y ahora hago flex si quieren pueden tomar las puntas si no pueden seguir con sus manos agargar las piernas muy bien flexiona las rodillas y las cierro las llevo al pecho para que descansen un poco muy bien vamos con el banco y ahora fíjense bien de que manera lo vamos a utilizar lo voy a colocar otra vez si quieren si quieren pueden poner su almohadita y ahora van a flexionar una pierna de esta manera de esta manera si esta la coloco flexionada y la otra la voy a extender de acuerdo a ver vamos a comentar algo si todavía no tienen el nivel para hacer estos ejercicios no hay problema lo pueden hacer sobre el piso a nivel del piso entonces flexionan su pierna y la otra la llevan extendida de acuerdo si ya tienen un poquito más de trabajo entonces si podemos hacer este ejercicio sin ningún problema solamente cuidando y escuchando nuestro cuerpo de acuerdo vamos cada quien escoge su nivel y bajamos ahí procuramos estar y respirando y procuramos que la pierna que esta extendida vaya rotada hacia atrás ahí nos podemos quedar un minuto dos minutos por efectos de tiempo lo vamos a hacer de menos tiempo ok ok bien cambiamos y ahora lo colocamos del otro lado para que trabajen las dos piernas vamos a hacer un poquito un movimiento entonces flexiona y extiende el otro la cuestión de la modita si ustedes se sientan cómodos que no les lastime la rodilla eso es importante el trabajo no es para la rodilla y de hecho ni para la rodilla no deben sentir un dolor que les moleste y ahí me mantengo inhalo y exhalo es importante estar respirando para que las piernas no se les duerman porque de repente empiezan a sentir hormigueo también a veces es porque no están respirando muy bien me levanto y el bálpalo vamos a dejar al lado ya ahora vamos a trabajar la parte frontal de la pierna que es el cuadriceps entonces como yo tengo un poquito lastimadas mis rodillas pongo la almohada abajo de la rodilla primero estiramos la pierna y después fraccionamos atrás entonces voy a bajar aquí al frente y ahí me mantengo uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho fíjense bien ahora voy a hacer subir y bajar talón ocho tiempos y uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho muy bien ahora sí voy a presionar esa pierna y voy a flexionar la pierna de atrás ok flexiona esa pierna pero voy a llevar a desplazar la cadera al frente y ahí mantengo si se dan cuenta el trabajo es para el cuadriceps toda la parte frontal de la pierna de atrás es la que se está estirando muy bien cambiamos de pierna y repetimos ocho tiempos abajo nada más mantenemos la cabeza neutra ok un poquito más al frente y sube y baja el talón uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ocho bien bajo tomo la rodilla digo más bien el empeine y bajo cadera muy bien pues con este ejercicio concluimos el trabajo solo nos resta hacer un poquito de estiramientos para relajarnos flexiona tu cuello cambiamos vamos al frente ahora hacia atrás tiramos el cuello hacia atrás ok estiramos un poquito los hombros cambiamos el otro brazo muy bien nos vamos al piso rápido y vamos a presionar y luego a llevar de lado pueden ayudarse con su mano procuren que sus homóplatos estén pegados al lado al piso cambio de pierna la llevo al pecho y la llevo lateral nos vamos a poner nos vamos a poner de pie pero nos incorporamos de esta manera despacio y vamos a subir la punta y estiramos ahí cambiamos cambiamos de pierna flexionamos el tronco al frente y vamos a ir subiendo el espacio lento lento redondito hasta terminar con la cabeza ok pues por el día de hoy ha sido todo espero que les sirven los ejercicios practiquenos en este tiempo que vamos a estar de vacaciones que tengan unas bonitas fiestas decembrinas y recuerden por favor seguirse cuidando aunque estemos en días festivos les mando un fuerte abrazo que tengan una feliz navidad un bonito año nuevo al menos mucho mejor que el de este año y eso es todo chao bye y Gracias por ver el video.